Hola amigos, no saben qué gusto me da saludarnos a todos ustedes, deseándoles sinceramente que estén muy bien de salud, todos en sus casas, sus seres queridos, toda su familia, amigos y compañeros, y por favor, si no hay nada que hacer en la calle, quédense en casa por amor de Dios y no dejen de ponerse el cubrebocas así, tienen que tapar las fosas nasales porque por ahí es donde se puede meter el virus o traer la boca abierta y ponerse, si no quieren traer la máscara esa se pueden poner unos lentes, pero cuídense mucho, fíjense que quiero platicarles una anécdota que pasó hace muchos años pues estaba pues empezando conmigo a tocar mi hijo Pedrito que en paz descanse y traía un trío, yo nada más, estaban también Rubencito, Cepeda, el hijo de María Victoria y Alejandro Alejandro tocando la batería, precioso, no saben cómo tocan esos muchachos, qué talentosos son y este, y Rubencito tocando la guitarra, tocaba la guitarra y mi hijo tocaba el piano pero Rubencito puede tocar el piano y la guitarra y el bajo y todo eso pero el que estaba dirigiendo, era un trío nada más, no tenía el suficiente dinero para pagar una orquesta más grande un grupo como, después trajo mi hijo, un grupo con trompetas, saxofones, trombones, sintetizadores como me recuerdo, con hasta percusiones, bueno un grupazo que traía mi hijo Pedrito que lo dirigía a él llegó a dirigir bastantes grupos y entonces andábamos de gira por, pues nos contrataban para ir a Palenques a ferias, a coronaciones, a teatros, hicimos muchas temporadas en el Teatro Blanquita y estaban chiquititos Rubén y Alejandro y Pedrito, estaban más chiquitos cuando empezaron a tocar conmigo siempre les he dado oportunidad de que empiecen conmigo, también mis sobrinos Uriel y Iván Salinas hijos de mi hermano Gustavito y de Angelita mi cuñada a los que les mando saludos muy amorosos y respetuosos deseándoles que se cuiden mucho y entonces este, yo les he dado oportunidad de tocar conmigo y de tocarle cuando tenía aventurera, de que tocaran conmigo apenas estaban empezando para que fueran agarrando cancha y también estuvo conmigo Toñito Suárez López la iguana de Elefante él le di chance de estar conmigo trabajando desde que hice la película Mexicano Tú Puedes él fue mi hijo en esa película que me permitió ir al Festival de Cine de Moscú y haber dejado muy buen sabor de boca y muy buen sabor de boca que me traje yo y me acompañó mi hijo Pedrito porque él musicalizó esa película que dirigiera el famoso perro Estrada Pepe Estrada, el papá de Luisito Estrada también con el que hice Camino Largo a Tijuana entonces ahí estuvo tocando con... ah, empezó conmigo como actor chiquito es el que hace el varoncito tengo una niña y un niño la niña, la que trabajó conmigo en la película es, aparte de mi ahijada este, era hijita de... es hijita de mi querido compadre Jaime Jiménez Pons yo siempre le he dado oportunidad a muchos niños y a muchos jóvenes de trabajar conmigo ya si en una novela que yo los recomiende o en una película o en algo pero nunca hablar mal de ningún compañero para que no le den trabajo o expresarme mal no, no hay... y he tenido problemas con algún compañero en la vida pero no así como para... para que quede... este, por siempre en mi memoria lo recuerdo y todo y... 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 este... pero no, no, no dan importancia a cosas que uno no provoca bueno está... íbamos a actuar cerca de Tampico, Tamaulipas la tierra de... de... de mi hermanita Lucita que en paz descanse Lucita Salinas que es la mamá de mi sobrino Mucho Salinas Dávila él... 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 él está trabajando ahorita allá por Tabasco no saben cómo lo adoró a él y a su hijito y ahora ya tiene un nietecito te quiero mucho sobrino porque eres muy trabajador y fuiste un gran hijo este... que paz descanse mi hermana Lucita fuimos a trabajar por allá y cerca de... de la ciudad de Tampico este... no... no preciso el nombre de... era... era una ciudad pequeña trabajamos en el Palenque y... y... apena el nombre estábamos muy contentos porque además estaba lleno el Palenque y... y entonces yo tenía que salir a actuar y... 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 y llevé mis músicos y estábamos en el centro del... del... del Palenque estábamos sentaditos Tenía mi hijo su pianito, Rubensito su guitarra y Alejandrito su batería. Y siempre abría yo como tema con la imitación de Sonia López. Sigue la corriente y háblame como la gente. Y estaba yo cantando, apenas empezaba a cantar. Sigue la corriente y háblame como la gente. Y estaba lloviendo así hacia el público cuando yo, yo su amiga Carmen Salinas, vi el momento en que un tipo le apuntaba con una pistona, un jovencito como de 18, 19, y le da un balazo aquí. Apenas empezando los primeros compases de la canción de Sonia López, y que agarra a mi hijo y que me tira al suelo, y la gente a correr, la gente corriendo, asustada, porque un desgraciado, desgraciado, malnacido, estaba asesinando ante todo el público, y ante nosotros asesinó una criaturita como de 18, 19 años. Le dio un balazo aquí. Y lo alcanzaron a agarrar, lo detuvieron. Yo ya no pude hacer mi actuación. Mis hijos, Pedrito, Rubensito y Alejandro, ellos viven, Alejandro y Rubensito, y les pueden decir que lo que les estoy contando es una gran verdad. Nunca les voy a contar una anécdota inventada. Todas son verídicas. Y yo me acuerdo que me dieron un pedazo de pan para que comiera por el susto, porque yo vi todo. Yo vi todo así. Fue una cosa tan impresionante. Yo me pongo a reflexionar desde ese momento que yo vi, y cuando veo tantos asesinatos en la televisión, en las noticias, y que veo tanta violencia, se me salen las lágrimas. De ver que asesinen a tanta persona, que no les dolerá el corazón a estas gentes. No sentirán temor de Dios de hacer eso. En serio, yo no puedo matar ni un grillo, menos un grillito. Aquí en la noche se oyen los grillitos cantar por ahí. Pero una cucaracha, no, tampoco menos. Soy, aparte de que temo mucho a esas cosas, y que soy muy asquerosa, no me atrevería a hacerle daño bueno ni a una cucarachita. Y me di cuenta de todo eso, y ya que nos calmamos y nos calmaron, el pobre empresario, ¿cómo le cobrábamos? Le dije, no más, mándenos a, denos los boletos para regresarnos a México, para irnos. Y ya no cobramos, no cobramos, veníamos con un susto espantoso. Y cuando iba yo saliendo, veo que tienen al desgraciado asesino amarrado en una silla, así lo tenían amarrado. Y no me aguanté. Y Pedrito me dijo, ¿qué vas a hacer, mamá? Déjame, déjame desquitarme. Fui y le dije, ¿viste lo que hiciste, desgraciado? Fui y le dije, qué malnacido eres. ¿Cómo te atreviste a quitarle la vida a esa criatura? No me contestó. No me contesté. Me daban ganas de sacarle los ojos, de ahorcarlo, de pegarle. Me daban ganas de todo. Y lo único que hice fue insultarlo, insultarlo, como no se imaginan, al desgraciado, porque además se le veía torvo, feo, porque tú si matas, no sabes cómo se torna esa gente. Su conciencia, cómo la tendrá. No me pude aguantar. Le dije todo lo que le tenía que decir. Y cuando salí de ahí, no era una tragedia, porque me encontré un familiar de la criaturita del niño. El cuerpo del niño ahí estaba todavía, porque tenían que venir los policías, los investigadores, los que toman huellas, los que buscan la bala, los que tienen que preguntarle al pelado, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y me tocó encontrarme con la familia de la criaturita. La mamá jovencita estaba no incontrolable, incontrolable del dolor que tenía y no dejaban que se acercaran al niño sobre el asiento del, eran asientos de cemento, estaba la criatura sobre el cemento así tirado y todo ensangrentado. Ese momento jamás lo voy a olvidar en mi vida. Y yo les digo a ustedes, todas las mañanas al levantarse, al acostarse, encomiéndense a Dios. Yo he subido mucho la bendición de la Santa Cruz para que la tengan ustedes, para que se la echen a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, para que no les vaya a pasar nada malo. Una nieta mía no sale si no viene a que le dé la bendición. Yo me acuerdo una vez que se fue, mi sobrino Carlitos y Fernandito, mis sobrinos, hijos de mi hermana Helenita, iban a Mexicali y le acababa de comprar una truquita para regalársela a mi cuñado Sergio y la llené de mandadito y le pusieron una cubierta para tapar todo el mandadito que le mandaba a mi hermanita María Elena por Mazatlán. Iban hasta Mexicali y se llevaron una truquita nuevecita que le compré, mi acuerdo color verde, que le compré a mi cuñadito que en paz descanse a mi coñado Sergio Ortiz Rodríguez. Le llevaban y allá por Mazatlán se iban a voltear. ¿Saben qué hicieron? De Mazatlán fueron a un teléfono público a decirme, no nos diste la bendición, tía, no íbamos a tener un accidente. Ya les deseché la bendición de la Santa Cruz y ya se fueron tranquilos hasta Mexicali. Se fueron tranquilos. Les dije, manejen con cuidado, no corran, fíjense cómo van manejando. Quise contarles esta anécdota de lo que pasó era por allá por Panuco, por allá era donde pasó este incidente tan desagradable. Y lo que les recomiendo, encomiéndense a Dios, que Dios los bendiga a todos. Los amo y siempre estaré contándoles muchas anécdotas. Cuídense, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!